El Escuadrón de Héroes Ocurre a mí la idea de reunir a un equipo de escritores y al estilo de Nick Fury, reuniendo a los Avengers, fui reuniendo a estos escritores y conformamos lo que se llamó El Escuadrón de Héroes, que fue un proyecto comunitario. Llegar a esos niveles es muy interesante y aún más que haya sido la propia editorial que lo haya buscado. Como se esperaba, porque al inicio empieza siendo una historia más como más infantil, por así decirlo, y ya después se va tornando más dramática. El proceso al inicio era un poco duro porque uno tocaba buscar el financiamiento, pero él ayudó en parte para poder producir el manga en físico. El Escuadrón de Héroes